Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Lucha Metalebrio. Esta es una reacción nocturna después de mi trabajo, así que por ende va a ser una reacción especial porque no solo hacer reacciones después de mi trabajo, pero justo me pillé con una sorpresa de que la banda Adventus sacó un tema que se llama Más fuerte que el dolor. Esta banda está conformada por bastantes ex Warcry, en los que está Ramil, ¿cierto? Que el tecladista está Fernando, creo, que personalmente siempre me gustó más como guitarra que Pablo García. Opinión personal, pero me gustaba que eran bastante limpios y me gustaron los solos con mucho sentimiento y emoción. Ojo, Pablo García me gusta, pero me gustaba más Fernando. Y tenemos al baterista, Alberto Ardínez, creo que se llama, de hecho lo estaba buscando porque los conozco pero no me sé sus nombres bien, Alberto Ardínez, perfectamente, sí. De hecho aquí está, dice, nuevo proyecto de la banda Adventus, acaba de nacer con unos excelentes músicos y ahí está, ¿cierto? Víctor García, vocalista de Warcry, todos conocemos, que ha hecho un montón de colaboraciones y trabajo como la cantata del diálogo, por ejemplo. Manuel Ramil, teclado, Fernando Mon, Fernando, ¿cierto? Ex guitarrista de Warcry, tremendo guitarrista, muy limpio y prolijo. Y tenemos a Alberto Ardínez, ¿cierto? Que era ex guitarrista de Warcry, tocó con Warcry. De hecho en el dividido donde está la luz, creo, en ese dividido tocó con ellos. Creo que fue de las últimas presentaciones, creo. Luego está Luis Melero, bajista. No lo conozco, no lo conozco. Ojo, no digo que no sea importante, pero no lo conozco mucho. Bueno, en resumidas cuentas, buscando e investigando, descubrí que nació una nueva banda que se llama Adventus y yo creo que, a mi opinión personal, es casi un Warcry 2.0 podría llegar a ser o puede llegar a ser un proyecto completamente nuevo, más refrescante. Ahora, sinceramente, de los integrantes que están acá, hay muchos integrantes que me gustaban más porque encontraba que, por ejemplo, el de teclado, siempre me gustó más el para Warcry. Lo consideraba muy bueno, muy épico en su forma de tocar y todo. Mucha técnica. El baterista también me gustó, creo que siempre tenía un muy buen golpe y unos dobles de pedal bastante exquisitos. Y a nivel de guitarra también me gustaba. Encuentro que armonizaba muy bien con Pablo García y hacía solos y riffs muy buenos. Daba un muy buen espectáculo, ¿de acuerdo? Víctor García no le puedo decir que me gustó, ¿no? Porque siempre me ha gustado. El vocalista, lo considero que es un vocalista que trabajo que hace, le queda de lujo. Tiene una voz grave, pero melódica y muy interesante. Y llega agudos que se han echado de menos porque en Warcry igual hay temas que se suavizó. Pero yo recuerdo que hacía agudos en Avalanche. También fue de Avalanche. Y hacía unos agudos que tú lo has escuchado y eran guapos, guapos. No eran 100% agudos, pero creo que llegaban notas que otras personas no llegan. Y una capacidad y duración bastante elegante, bastante buena. Bueno ya, fuera de ese rollo. Yo quiero hacer la reacción antes de seguir haciendo mi rutina diaria, que es relajarme, tomarme una cerveza. Y me voy a tomar una cerveza, si me lo permiten. Y lo voy a escuchar. Pero nada. Último punto. El último disco de Warcry, no me gustó tanto. No me gustó tanto. Y creo que en cierto modo, la banda, a lo mejor la banda, o a lo mejor Víctor García, siendo líder de la banda, sintió que ese trabajo era muy ambicioso. Y sin embargo no logró cumplir con lo que se esperaba. Yo creo que eso, a ver si tiene volumen esto. Sí. Yo creo que eso le pasa a muchas bandas. Que hacen un trabajo y finalmente después no cumplen con lo esperado. Y bueno, pasa lo que pasa. Fue un trabajo que lo encontré un poco más frío. Un toque rockero. Tenía canciones pasables, más buenas. Pero no me alcanzó a convencer. De hecho lo sentí un poco flojo. En algunos puntos, un poco más lento. Incluso un poco básico en algunas cosas. A mí no me gustó tanto el álbum como esperaba. Pero ojo, el desempeño de Víctor sí me gustó. Incluso hacía un par de agudos que se echaban de menos. Las guitarras también tenían buenos temas. Pero encuentro que no llegó al sentimiento de lo que yo estaba esperando de Warcry. ¿De acuerdo? A mí me gusta Warcry. Me gusta lo que hace. Me gusta su trabajo. No es que lo esté criticando en mala, pero soy sincero. O sea, no me enamoró su trabajo. Eso es lo que pasó. ¿Bien? Y algunos me van a decir que soy un poco ácido. Un poco extremista. Pero es que yo soy súper sincero. Si me gusta, me gusta. Y si no me gusta, bueno. Tampoco es una crítica en mala. Porque yo sé que ellos lo hicieron con mucho amor y mucho cariño. Pero ha hablado de que yo tenía una producción bien importante. Y al final la producción estuvo buena. Pero los temas no completaron el corazón. Ni me completaron como al nivel de lo que yo quería. Yo quería algo más potente. ¿Bien? Pero nada. ¿Hay temas rescatables en ese disco? Sí. Pero no es una joya para mí. Bien. Vamos a ver la reacción. Otra cosa. Antes de eso. Oh. Empieza el tiro. Voy a tapar un poco el video. Después de esto voy a correr la cámara. Porque... Por el copyright, por si acaso. ¿Vale? Ok. Siéntete más fuerte que el dolor. Preso de mi propio parecer. De mi protea sin razón. Sin saber rectificar ni dar un paso atrás. Preso de mi debido... Ya. Aunque me la juegue mucho, no. Quiero que se vea bien el video. Sigamos. ...de mi forma de pensar. De los miedos que guardamos en el fondo del desván. Y hoy me he vuelto a despertar. Tu ganas de llorar. Sintiendo que el destino... Vamos a repetir. Lo vamos a ver de nuevo. Siéntete más fuerte que el dolor. Hay un sintetizador en esa parte. Que he visto que Rami lo está ocupando harta hora. Que no lo era tan habitual en él. Pero no está mal. Sino que me llamó la atención. El tecladista está en muchos proyectos. Alderán. Adventus. Ahí está bien involucrado en el tema musical. Como que volvió con ganas de hacer música. Y eso está bien. Además que este álbum está producido por él. Por lo que tengo entendido. Y las letras también. Es como el líder en el fondo. Un inicio muy feliz. Notas muy muy alegres. Se escucha bien la voz de Víctor. Tiene que tener su reverb. Su efecto también. Para que se escuche como más global. Pero suena bien. La guitarra está súper dulce. Tiene un... Valle de la afinación. Tienen como un efecto que... Que suenan bastante dulce. Bastante suaves. Notas distorsionadas. Preso de mi propio parecer. De mi protea sin razón. Sin saber rectificar. Ni dar un paso atrás. Preso de mi debilidad. De mi forma de pensar. De los tiempos que guardamos. En el fondo del desván. Y hoy me he vuelto a despertar. Tu ganas de llorar. Sintiendo que el destino. Juegan conmigo. Para ganar. Siéntete más fuerte que el dolor. Solo tienes esta vida. Algo que te digne el corazón. Solo tienes esta vida. No hay más. A nivel de instrumentos y todo. Suena bien. Suena bien. No es... A ver, nada... Así como... Épico, power. Pero está bien. O sea, es más tranqui. Es más tranqui. Pero... Suena bien. Suena bien. Me ha gustado de momento. Tiene buena batería. Buen golpe y todo. Pero nada tampoco que me haya sorprendido tanto. De momento. No hay más. Preso de los sueños por cumplir. De las noches sin dormir. De los días que escaparon entre nuestros dedos. Preso de la soledad. De hablar para no escuchar. Diciendo una y otra vez que todo fue perfecto. Y hoy me he vuelto a levantar. Y al mirar atrás. Siento que estoy vivo, si tú estás conmigo, puedo volar Siéntete más fuerte que el dolor, solo tienes esta vida Hay lo que te brinca el corazón, solo tienes esta vida, no hay más Siéntete más fuerte que el dolor, solo tienes esta vida Haz lo que te brinca el corazón, solo tienes esta vida, no hay más Siéntete más fuerte que el dolor, solo tienes esta vida Haz lo que te brinca el corazón, solo tienes esta vida, no hay más Haz lo que te brinca el corazón, solo tienes esta vida, no hay más Ok, terminó joder, terminó, lo encontré cortito Es que no sé, bien, opiniones muchas, tan buenas no A ver, la canción me gustó, pero no me sorprendió No creo que sea un exitazo porque lo encontré bastante lógica la canción Como muy deducible, por ejemplo, comienza con una introducción bastante alegre, bastante happy Está bien, tiene esos toques de power metal, el teclado está bien Aunque el teclado pudo haber hecho más juegos, como más juegos, con más acorde Creo yo, una opinión O a lo mejor le subió un poco más, que se escuchara como más Con más potencia La batería me gusta, tiene buen golpe, buen doble pedal, está limpia la batería, está bien El bajo también Está respetando las notas, bien los acorde Fernando es un muy buen guitarrista Sin embargo, considero que fue un poco básico lo que se hizo comparado con lo que pudo haber hecho Podría haber hecho unos riffs marcados, después unos juegos, un par de escalitas Pudo haber tenido un poco más de caña Incluso el solo, yo el solo lo hubiera hecho en otros acordes Para que tuviera un toque más dramático o más épico Hubiera sido más, hubiera molado más, de verdad Pero bueno, es la banda y respeto sus decisiones Sin embargo, no voy a ser mentiroso Y creo que para integrantes tan buenos y tan buenos músicos No es tan buena la canción como yo esperaba Yo esperaba un tema super power, con dramas, con partes, más acordes intermedios Partes más duras, con más solos con escala, solos más locos Y también solos como con más juegos Porque el solo está bueno De hecho el solo tiene un par de recuerdos justamente a Warcry A Old Warcry Pero tampoco me... Al 100 Pero resulta que está con las mismas notas de la canción Casi toda la canción O sea, juegan casi con los mismos acordes casi toda la canción Desde el inicio hasta el final Entonces no existe una variación de otro acorde O un acorde más agudo Para que el solo sea un poco más cabrón Por ende, no está mal Víctor García encontré que está cantando o cantó en notas que le acomodan No exageró tanto Por partes de repente sacó uno que otro agudito Pero no demasiado Me hubiera gustado que hubiera tirado algún agudo entre medio Aunque no haya salido quizás como obviamente Como cuando tenía menos años en Avalanche Pero me hubiera gustado un agudo un poco más fuerte Quizás hasta en silencio la música Y después entrar con otra parte distinta Un par de juegos más La batería igual podría haber entregado un poquito más Es bueno el golpe Pero podría haber jugado más con Dole Pedal Con otras cosas A lo mejor, claro La canción es más tirada a balada O más suave Y por ende no busca preponer eso Quizás es lo que uno espera simplemente Versus lo que ellos quieran hacer Pero hay que escuchar el disco lógicamente amigos Porque este tema puede ser muy bueno Si lo comparamos con todo el disco en el orden Es como lo que puede pasarme con Sauron Que por ejemplo Sauron puede sacar el disco completo Que lo estoy esperando ansioso chicos Puede sacar el disco completo Y ahí voy a escuchar cada canción Y voy a entender la conexión de las canciones No es lo mismo escuchar un single O una canción suelta A escuchar un álbum completo Que eso es una obra Que te cuenta algo A veces no te cuenta nada Y a veces te cuenta mucho Pero a mí la canción me parece regular Regularmente buena Porque no puedo decir que sea mala Porque el desempeño es bueno Pero no es novedoso Ni es que digamos Como wow Esto es alucinante A lo mejor si suena un poco más power Porque lo que sonó el último disco de Warcry A lo mejor puede tener toques de Warcry Tampoco tantos Pero Pero no es No es lo que pensé Yo pensé que iba a tener un rollo mucho más Épico Como más destructivo O no destructivo Pero como más Con solos más Con escala Con momentos de silencio Y un solo que te deja llevar Y todo Porque ese solo estuvo muy limpio Muy bueno Pero pudo haber sido más Pueden haber Pueden estar armonizando la guitarra Con otras cosas De repente sentí que los riff Eran como muy Tan 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 Marcados Pero no tenían tanto Tanto feeling Además que en esa parte Después queda en silencio Víctor García Y con una base Y canta solo Pero está cantando la misma melodía Entonces como que ¿Qué viene ahora? Oh viene de nuevo la misma melodía Ahora viene Ah no viene ahora La transgresión Transgresión perdón Después ah de nuevo la misma melodía La idea de la música Es variar Es que realmente están ahí Realmente un silencio Y empieza una armonía distinta No sé Es eso Bien Es cortita la canción No puedo juzgar su trabajo Porque considero que Esta es solo una canción Pero esta canción No cumplió con mis expectativas Y Pero Hay que esperar chicos De cualquier modo Me gustan Me gustan estas bandas Me gustan Ventus Lo que está haciendo Porque considero que lo están haciendo Con mucha pasión Y por alguna razón Lo están haciendo Pero Pero no me Termino de complacer Sinceramente Algunos quizás me van a odiar O me van a decir No es que tú que hablas de música Y todo Pero yo doy la opinión Mi opinión Y comparto que Si a ustedes les encantó Me alegro un montón Porque la idea es disfrutar la música ¿Sí? Nos vemos chicos Nos vemos Vamos a sacar esto por acá Vamos a sacar esto por acá Vamos a sacar esto por acá